Vamos a la venganza, será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana, sábado, estaremos presentándonos en el Teatro Roma de Avellaneda. Vamos a contar hoy una historia del Imperio Otomano, que tuvo lugar a comienzos del siglo XVII en el Palacio de Topkapi, que era donde vivían los sultanes. Será la historia de Mustafa I, que nació en 1591 en Manisa, una ciudad importante del Imperio Otomano. En el Palacio de Topkapi, había una institución que ya hemos nombrado alguna vez, y que era la jaula. Era ciertamente un lugar de encierro, más o menos digno, para los hermanos varones de los sultanes, que siempre intrigaban para llegar al poder. Entonces, para que no pudieran conspirar, los metían en esa jaula. Hay que pensar que las familias reales eran de una estructura poligámica, de manera que eran muchos los hermanos que tenía un sultán, que podían pensar que tenían derechos o méritos para gobernar. Desde tiempos de Mehmet, el conquistador, se optó por encerrar en la jaula a los hermanos del sultán, como una medida más sana, porque en principio los mataban. Entonces dice, en vez de matarlos, los vamos a meter en esta jaula. Mehmet III, por ejemplo, había ejecutado a 19 de sus hermanos. Bueno, para no andar en esos trámites, los encerraban en la jaula. La jaula era un edificio sin ventanas, con una única puerta custodiada. Alguna vez se la selló. Y, bueno, se procedía a alimentar al encerrado, arrojándole cosas desde una abertura en el techo. ¿Me interpreta? Sí. Techo, abertura, cosas. Cuando el sultán Ahmed I llegó al trono del imperio en 1603, su hermano menor de 11 años era Mustafa. Bueno, a la jaula. Parece que Mustafa ya era loco cuando lo encerraron. Las condiciones en que vivió la jaula no hicieron nada para mejorarlo. Los médicos que lo atendieron desde chico decían que este muchacho tenía miedo de ser eliminado. Ustedes no van a tener miedo con todo lo que acabo de decir. Lo cierto es que vivía en un estado de pánico bastante justificado. Según cuenta nuestro cronista, el sultán Ahmed había dado dos veces la orden de que su hermano Mustafa fuera estrangulado, por más que tuviera la jaula encerrada. Pero en ambas ocasiones cambió de opinión a último momento por creer en señales de malos augurios. Cuando lo mandó matar por primera vez, Ahmed sufrió un ataque repentino de dolores en el estómago. Entonces detuvo a los asesinos cuando ya le estaban poniendo una soga al cuello a Mustafa. En la segunda ocasión, Ahmed suspendió el asesinato a causa de una violenta tormenta eléctrica que se desató justo cuando también los asesinos ya estaban entrando a la jaula. A las debilidades propias del pobre Mustafa se agregó un pánico que parecía que no se le iba a ir nunca. Y bueno, cómo no, imagínense. Y sí, sí. A cada rato venían unos tipos de estrangularlo y siempre se salvaba con el hilo de una pata. En 1617 el sultán Ahmed murió, sorpresivamente, de fiebre tifoidea, y se armó un lío con la sucesión. El sultán Ahmed tenía dos favoritas. Cada una de ellas quería que su hijo primogénito fuera el sucesor. Pero pasaba algo. Los hijos de estas favoritas eran todavía muy chicos. Durante los tres primeros siglos de la dinastía Osmanli, la sucesión había pasado de padre a hijo. Pero ahora, a causa de la juventud de estos hijos de las favoritas, el consejo imperial decidió que el trono debía pasar al hermano del finao, Ahmed, que no era otro que el encerrado Mustafa, que tenía 25 años y que había pasado 14 en la jaula. Se cumplió nomás con lo que dijo el consejo. Mustafa fue consagrado sultán. Para entonces Mustafa ya estaba del recontra tomate. Tenía visiones, conversaba con sujetos inexistentes y tragaba pequeños objetos para calcular el tiempo que tardaba en digerirlos. Me parece eso muy razonable. Es un método. Sí, sí. Nombró a dos pages favoritos suyos como gobernadores de Damasco y el Cairo. Y reemplazó a un alto funcionario de confianza por un hombre que en una ocasión le había regalado un refresco. Tome a usted. Estoy muy agradecido por el india Antony Comari que me regaló. Tan solo tres meses de desórdenes y disparates y, por decisión del consejo, Mustafa primero fue destronado y remitido a dónde? A la jaula, acompañado esta vez por dos esclavas para que le hicieran compañía. Bueno. Sí. ¿Cómo era lo del fierro? No, bueno, señor. Se aceptó que reinara entonces un chico de 13 años que llevó el nombre de Osman II y que era uno de aquellos hijos de Ahmed supuestamente incapacitados para gobernarlos, que eran muy chicos. Como parece que Mustafa, con sus 25 años, era todavía menos idóneo que su sobrino, hubo resignación entre los consejeros y pasó a reinar este preadolescente. Pero cuatro años más tarde, por un maltrato a los genízaros, que eran la élite militar que custodiaba al sultán, Osman II, este muchachito, fue asesinado. Otra vez se planteó el problema sucesorio y otra vez se planteó la necesidad de ir a buscar a quién. A Mustafa. ¡A Mustafa! Cuando le abrieron la jaula para sacarlo, Mustafa no quiso salir. Sí, bueno, sí. Ya está. Vivía desnudo y sucio con sus dos mujeres que, según la crónica, reían a carcajadas del susto. En su extravagancia y en su terror a que detrás de la puerta lo esperaran para matarlo, Mustafa aceptó que se hiciera un agujero en el techo de la jaula y que lo sacaran por allí en una canasta. Objeción. Ya había un agujero. Claro, claro. No habíamos dicho que por ahí le tiraban los sándwiches. Sí, ¿qué pasó con ese agujero? Bueno, él estaba y por ese agujero lo sacaron. El ascenso de Mustafa creó un nuevo principio de sucesión que duraría hasta el final del imperio. Fue la primera vez que un sultán otomano fue sucedido por su hermano en lugar de su hijo. Su madre, Halime Sultan, se convirtió en balí de sultán, algo así como una regente y ejerció un gran poder. Debido a las condiciones mentales de Mustafa, su madre ejerció el poder casi directamente. Una vez en el trono, la locura de Mustafa no fue solo simpática porque mandó a ejecutar a todos los que habían conspirado para matar a su sobrino Osman. Y después se olvidó que Osman estaba muerto y corría por los pasillos llamándolo. En esos mismos arranques de locura, pero más melancólicos, Mustafa llamaba a Osman para pedirle que lo relevara de los dolores de ser sultado. Se esperaba que el contacto social regular mejorara la salud mental de Mustafa, pero su comportamiento seguía siendo excéntrico. Jugaba a arrancar los turbantes de los vicires y tiraba de sus barbas. Otros lo observaban tirándole monedas a los pájaros y peces. El historiador otomano Ibrahim Pesevi escribió esta situación fue vista por todos los hombres de Estado y por el pueblo y entendieron que estaba perturbado. Y sí, porque ¿cómo le va a tirar una moneda a un pájaro? ¿Qué hace el pájaro con la moneda? Nada. Mustafa cambiaba de vizir todo el tiempo y la cosa se puso espesa cuando nombró a un conductor de mulas como jefe de la mezquita principal. ¿Qué tienen contra los conductores de mulas? A todo esto los gobernadores que sabían del estado mental de Mustafa se negaban a enviar su tributo. Yo como era tenía que mandarle al tribunal yo no le mando nada. ¿Para qué? Agarra las monedas y se las tira a los pájaros. Finalmente en agosto de 1623 intervino otra vez el consejo imperial que lo sacó del poder para nombrar sultán a un hijo segundón de aquel Asmer I el hermano mayor de Mustafa. Y el sultán depuesto con la razón completamente nublada voluntariamente se metió en la jaula donde nunca más volvió a asomarse en la cual murió completamente desquiciado a los 48 años de edad. Había pasado 34 años en la jaula. ¿A quién podemos dedicar esta charla? Bueno, al pobre Mustafa. 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 hemos pensado en un tema que era muy famoso en un tiempo pero muy muy famoso y que ha obtenido pasaporte de olvido hace ya algunos años. Se llama justamente O Mustafa. Ah, sí. O Mustafa es una canción que se cantaba en la cancha con la letra por ejemplo Somos los gauchos los gauchos de Boedo y los de Boca etc. Sí. La melodía ¿y la melodía cómo era? Ahora la va a escuchar. A ver. Es famosa. Claro que es famosa. Escucharemos entonces a Leo Leandro en esta canción que se llama O Mustafa y que fue compuesta para homenajear a este desdichado sultán del Imperio Otomano.